Pero por los gatos no, aquí está Sagrada Bujosa Mieses, decíamos al principio que con tantas actividades, con el día de los ayuntamientos, con los debates, con las elecciones, con las claudicaciones, con las muertes, con el oportunismo, cuando vemos, Sagrada Bujosa Mieses, que la fecha se va como subsumiendo y diluyéndose, que hay muchas actividades, quizás con los mismos, con las mismas, con los que quedan, pero yo me niego, aunque conversando con una amiga muy querida común, decía, ya ni siquiera tengo deseos de recordar aquello, pero yo me niego a que se olvide esto, Sagrada. Por lo menos siempre habrá alguien de las nuevas generaciones que se va a asombrar. Decía en la introducción que usted era un adolescente para esta misma fecha, hace 59 años. ¿Por qué participas? ¿Qué te motiva? ¿Cómo fue aquello? Bienvenida, Sagrada Bujosa. Adelante. Bueno, yo provengo de una familia con una historia de antitrujillismo importante, con un tío desaparecido, con mi hermano mayor en la 40, y posteriormente mi hermano, el chino, cinco años preso. Entonces, bueno, en mi casa siempre, yo recuerdo que cuando murieron las Mirabal, yo me di cuenta, yo era una niña, pero yo me di cuenta porque vi a todo el mundo llorando y todas esas cosas, ¿no? Y naturalmente yo tenía, desarrollé cierta sensibilidad frente a los problemas sociales y políticos que me tocaron vivir. En una época muy convulsa, después de, ahora que tú me corregiste un día, que no diga justiciamiento, sino digo asesinato, ¿cómo le llamaría? Un magnicidio, o magnicidio. Un magnicidio, exacto. Después del magnicidio. Pero tampoco cuentas intimidades aquí. No, no, no. Yo te cobré, te expliqué jurídicamente. Sí, exactamente. Bueno, nada, entonces, después del magnicidio, el país entró en un proceso, es como si abrieran las compuertas de una, una de estas, ¿cómo se llama? Las cosas estas que, las presas, y que salió todo, o sea, el pueblo dominicano realmente se tiró a las calles ávido de libertad. Fue un periodo del 61 al 65 en donde hubo, para ser un poco sintética, hubo dos consejos de Estado, hubo una expulsión de Balaguer hacia el exterior, vamos a decir, un exilio de Balaguer, hubo la guerrilla de Manolo Tavares, el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, y ya, finalmente, la revolución. O sea, del 61 al 65, esto fue un periodo muy convulso de la situación política del país. Pero, además, en ese proceso, yo era, estudiaba en la Salome Obreña, y me involucré en todo ese proceso, de todo ese movimiento poderoso, estudiantil, que hubo en la época. Era la dirigente del comité de la UER, Unión de Estudiantes Revolucionarios. Además, pertenecías al 14 de junio. Sí. O tu familia pertenece. Sí, mi familia. Mi mamá era miembro de la Comisión Nacional de Finanzas del 14 de junio, pero, además, era una antitrujillista por todo lo que conté ahorita, ¿no? Entonces, yo estaba, tú sabes, demasiado involucrada, vamos a decir que más socialmente que políticamente, por esa sensibilidad, pero, claro, tenía un componente político muy alto. Entonces, me empecé a entrenar en todas esas movilizaciones de la UER, que no eran fáciles, porque todavía el ejército y la policía trujillista se caían a balazos y fue difícil. Luego, cuando viene el golpe de Estado, igual estuvimos, yo recuerdo que la participación de mi casa, de mi madre, fue en mi casa, en la Santomé Esquina, el Sobispo Noel, en Ciudad Nueva, para los quienes no conocen, era como una especie de local del 14 de junio. Entonces, ahí, desde ahí se organizaban actividades y se, vamos a decir que también se facilitaba facilitaba todo lo que se pedía, o no todo, porque hubo otras casas, para la guerrilla del 63. O sea, yo llegué a comprar cantinfloras en el Conde, con 19 de marzo. La casa esa que todavía vende cosas de deporte. Sí. Se salió a comprar tela de la que usan los guardias. Entonces, yo doy estos detalles para que veamos. Pero eras una niña, una muchachita. Una niña, yo, en el 63, yo tenía 15 años. ¿Y quién te mandaba? ¿Tú tenías una especie de guía político o era un asunto familiar? Bueno, no, no era familiar, pero yo tenía toda la comprensión de mi madre, porque ella era una activista política, comprometida. Y me mandaba realmente el 14 de junio. La célula a la que yo pertenecía, en Ciudad Nueva, y además a través también de la UER, también recibía informaciones y tareas que se me asignaban. Entonces, ya yo, en el 63, además de hacer todo esto, bueno, participé en todo lo que fue ese proceso después del golpe contra Juan Bosch, que fue muy fuerte y que además quiero destacar, que las mujeres fuimos, que estuvimos realmente en el centro de la mayor parte de las actividades de rechazo a ese golpe de Estado. Los compañeros varones, razones no las encuentro todavía, una llamada infraestructura que nunca funcionó, que eran los directivos, parte de los directivos que no fueron a la montaña. Bueno, yo tiré miles de volantes en la calle El Conde, desde lo alto de un edificio, el edificio 10. Emblemático edificio. Emblemático. Micromítines, micromítines que eran de 3, 4 minutos o que eran ametrallados. Y después las movilizaciones, tanto en el Liceo Salome Ureña, las tareas que tenía el Salome Ureña. O sea, cuando viene a llegar la revolución, ya yo era una persona que tenía cierta experiencia para involucrarme en este acontecimiento. Entonces, eso es como un preámbulo a quién era yo en ese periodo. Cuando estalla el 24 de abril, no se me olvida, porque eso es un acontecimiento que cambió mi vida y la vida de una generación. Y un acontecimiento que permeó a todos los sectores sociales y políticos de este país, con las diferencias del lugar, porque afectó a la oligarquía, afectó a la burguesía, pero nos afectó a nosotros, pero de una manera diferente, en función de nuestros intereses realmente de carácter político y social. Entonces, lo que recuerdo de ese día son las palabras de Peña Gómez por Radio Comercial. Y sobre una cosa como que... Y mira, que en mi casa... Pero espérate, había... Se presentía eso, porque ya saltaste manaclas, que fue un impacto para ustedes, para esa generación. Muy grande, muy grande. De dolor, de frustración, con todas esas muertes y esos sacrificios. Se viene esa especie de meseta, de calma. Y entonces, ¿se sabía que venían los del 24 o 25 de abril? O Peña te advierte y advierte a tu grupo. No sabíamos nada, nada, en absoluto. Y no creo que fuéramos nosotros los únicos que en mi casa había mi hermano el chino, estaba involucrado y quizás tenía a nivel jerárquico mayor que yo. Entonces, yo creo que no éramos nosotros como familia y como activistas del 14 de junio, sino que el 14 de junio no sabía que eso estaba pasando. Dentro del 14 de junio, había sí compañeros, como el caso de Oscar Santana, que sí estaba, sabía y estaba involucrado. Porque el papá de Oscar Santana era un eminente perredeísta, un hombre con mucho respeto, y estaba metido en la conspiración. Y además, vale decir que el 14 de junio, vamos a decir que para variar, dentro de la izquierda, estaba sumergido en unas famosas luchas ideológicas. Y no quería tampoco, o no queríamos saber del ejército y los guardias, y con razón. El 14 de junio había desestimado cualquier posibilidad. Hablo del 14, porque no me voy a poner a hablar de los otros partidos, pero creo que los otros partidos igual también. Esas son las declaraciones de Sagrada Bujosa Mieses, que siempre disgustan a algunos sectores. Porque nunca es dura la verdad, ¿verdad? Lo que no tiene es remedio. Y hay algún detalle, y estamos todavía en ese 24 de abril de 1965, es que el levantamiento fue militar. Claro. Antes de política. Porque tenía esa plataforma de los perredeístas que menciona, pero fueron los guardias. Fueron los guardias. Primero, es que el 24 de abril ocurre casi de manera accidental. ¿En qué sentido? De que esa conspiración militar estaba prevista para días anteriores, pero no se pudo por el que ocurrió. Y de esas cosas que son del azar, que Tony Raful dice que es una categoría histórica, ocurrió. Bueno, entonces, ¿qué te digo? Nosotros no sabíamos nada. Ni el 14 de junio sabía nada. Cuando irrumpe, y quizás pienso que Oscar le podía haber dicho a uno que otro, lo dudo porque aquello era muy secreto, pero como no se tenía confianza que dentro de las filas militares podía haber personas o guardias... Confiables. Democráticos. Eso era impensable. Entonces no se hizo caso a eso y estábamos sumergidos o estaban sumergidos en la lucha ideológica. Entonces, bueno, oigo a Peña Gómez. ¿En tu casa? En mi casa. Sí, en mi casa. Porque Tribuna Democrática, eso era... Tenía una población cautiva. ¿Un solo radio, decían, en el país? Sí, en el país. En el país. Eso era una población cautiva. En mi casa siempre se escuchaba. Y cuando oímos el llamado de Peña Gómez que dice que se lancen a las calles, eso fue una cosa, Carmen. O sea, yo no me lancé a las calles porque todos estábamos con el asombro y viendo a ver qué era lo que iba a pasar, pero yo vivía en una tercera planta que estaba a una... o está a una cuadra de la calle El Conde. Yo escuchaba un ruido grande, grande, grande de sonidos de metal, gritos. Bueno, el pueblo bajó a todos esos sectores populares porque Peña Gómez... Por el llamado de Peña. El llamado de Peña. Atendió el llamado de Peña. Sí, sí, sí. El llamado de Peña. Tú sabes que Peña fue el líder popular más importante que tuvo este país. Entonces ese llamado de Peña provocó que la gente saliera a las calles porque él llamó que la gente saliera a las calles. Pero ¿qué produjo eso? ¿Qué produjo eso? Que algo que se había concebido como una conspiración de tipo militar en minutos, quizás horas, se convirtió realmente en un movimiento popular además con armas ya. Con armas. El pueblo en armas. El pueblo en armas. Como el libro del sacerdote Moreno. Sí. O sea, fue una cosa casi inmediata porque la gente de una vez empezó a buscar el arma que tenía, el otro buscar... o a quitárselo a los policías que veían por ahí. Incluso hubo casos muy penosos de policías que quizás no tenían nada que ver con lo que estaba pasando o con lo que había ocurrido y mataron un par de policías para quitarle el arma. Eso es en ese momento, en esa tarde. Sí, esas cosas empezaron a pasar. En horas pasaron. Entonces, pues yo... Esa noche me quedé en mi casa. Pero ya el 25, ya yo decidí salir de mi casa porque, bueno, Brunilda Amaral me llamaba, yo la llamaba, porque todos además vivíamos muy cerca en Ciudad Nueva. Y hay que ubicarse en lo que era la ciudad. Lo que era la ciudad. Lo que era la capital de la República. Claro. La capital de la República, yo no sé, debía tener no más de 7, 8 mil habitantes. Es el Distrito Nacional. No debía tener más que eso. Como mucho. Ahí viene un factor que yo sé que tiene explicación para eso y es como algunos dicen, pero qué guerra, qué revolución, si fue eso en Ciudad Nueva, la alambrada y no pasó más nada en los pueblos. Ya hay muchas personas que te tienen preguntas. Una persona que sé que aprecias mucho, Salvador Sánchez, ya quiere... Saludos, Salvador. Sí, ya está emocionado. Ya él dice que no va a hacer más nada hoy. Entonces, ¿quién dirigía eso? ¿Había algún mando o era la voz de la patria, del compromiso? Yo sé que para ustedes ahora oír eso es como una fantasía. Sí, una fantasía. Como poesía, como dijo la vicepresidenta anoche. Poesía. Entonces, ¿cómo, quién, quién dirigía aquello? Fíjate, qué interesante. En el marco de esa lucha ideológica, y todo fue tan rápido, bueno, quienes contactan se encuentran casualmente con Francis Camaño, son Narciso Isaconde y José Israel Cuello. Ellos lo han relatado. Se encuentran ahí por San Lázaro, uno bajando y otro subiendo. Y, bueno, no se sabía qué iba a hacer. Francis no tenía ni idea de qué se podía hacer, porque eso para él era una cosa desconocida. Además, la experiencia que tenían ustedes, los revolucionarios o los cabeza caliente de entonces, con Francis Camaño, que tú has contado. Bueno, a mí Francis me dijo de todo. Pero él tuvo un cambio rápido. No lo puedo decir por aquí. No. Lo que nos dijo a muchas de nosotras. Pero bueno, entonces, ahí va tomando cuerpo, o sea, lo que iba a ser la dirección, el Estado Mayor constitucionalista. Va tomando cuerpo, pero eso tampoco se produce de la noche a la mañana. En ese Estado Mayor no había gente de izquierda. Eran todos constitucionalistas. incluso recuerdo que José Israel dijo un día, él le dijo, no, ponle raya, tal, estuve a capitán a parensejito, ponle qué sé yo cuánto. Para, entonces, había ese Estado Mayor que no recuerdo a todos, pero recuerdo perfectamente, naturalmente, Francis dirigiéndole, estaba Jotín Curi, estaba Héctor Aristi, estaba Euclides Gutiérrez, entre algunos, ¿no? Claro, hay un dato muy importante, ese 14 de junio que Francis le dio bastante agua a beber en la represión cuando él dirigía los cascos blancos, fue fundamental en el desarrollo de ese acontecimiento. Y Francis, por las prácticas del 14 de junio, no estoy diciendo que los otros no tuvieran, pero es lo que yo conozco, es mi testimonio. Francis, por el respeto y demás, porque tenía amistad con, por ejemplo, con Fidelio de Pradel, por razón incluso hasta de que estudiaron juntos, en fin. Bueno, eran los hijos de los trujillitas más ilustres e importantes de la época. como que Fidelio sabemos de quién era hijo, Francis también, el mismo coronel Fernández Domínguez. Entonces, quien compone el Estado Mayor son dirigentes constitucionalistas, pero había esa asesoría que cada vez más se fue convirtiendo en un apoyo extraordinario. Entonces, en ese proceso Francis fue, vamos a decir que tomándole más respeto a la izquierda, pero particularmente el 14 de junio, y yo diría que también de alguna medida al PCD, que también era cercano, pero con el MPD siempre hubo problemas. ¿En qué sentido? No digo que el MPD no estuviera, pero el MPD se planteó que esa no era su guerra, que eso era una cuestión de la burguesía, y ellos, pues, no tuvieron esa incidencia con respecto a la relación con Camaño. Yo sé que ellos crearon incluso su propio comando en el Liceo Argentina, y era un lugar donde, que estaba un poco cerca de la ¿cómo se llama esto? Los cercos de púas que ponían las trincheras de los gringos que nos fueron cercando cada vez más, y este tiene que haber combatido, el Moreno tiene que haber combatido, pero ellos no se involucraron con el resto. Realmente, aunque pueda resultar un poco arrogante de mi parte, pero yo viví eso. El 14 de junio fue la fuerza de izquierda fundamental, además, unitaria. Cuando se creó la Academia Militar del 24 de abril, ahí estaba todo el mundo, todo el mundo. Sagrada, yo sé que cuando, y más ese periodo histórico, tan convulso, tan importante, yo pienso que es el más apasionante periodo del siglo pasado, yo sé que no había tiempo para pensar, para decir qué está ocurriendo, entonces, ¿cómo de repente te ves involucrada en la guerra? ¿Tú tenías entrenamiento o ese entrenamiento vino después? ¿Quién dijo, ven, ven, tú vas a participar o tú llegaste a un lugar? Mira, muchacha, no tenía entrenamiento, que no fuera lo que describí antes, ¿no? Pero, era militar, militante del 14 de junio, entonces, todas las militantes del 14 de junio, nos comunicamos, mira, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Nos vamos, entonces, ¿dónde está el comando central? El comando central del 14 de junio, estaba en la estrelleta, esquina José Gabriel García, ahí estaba el comité central del 14 de junio, y ahí nosotras íbamos, a veces a perder tiempo, pero poco a poco, porque también... ¿Llamaba la atención que las mujeres se sumaban? Absolutamente. O se sumaran, no. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te digo? No te voy a decir que era generalizado, porque ya las mujeres habíamos tenido cierta participación, pero involucrarnos en cuestiones de esa naturaleza ya era distinto. Entonces, nosotros íbamos ahí a buscar orientación. Entonces, esas orientaciones empiezan a tomar cuerpo a partir del 25, 26, todavía 27. ¿Qué hago yo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprender a preparar bombas molotov, a hacer... Y eso se puede decir, antes venían y cerraban en la emisora. Sí, exactamente. exactamente. Eh, hacer postas, o sea, hacíamos postas en los, eh, eh, en las azoteas, eh, para si venía, y con todas esas bombas, eh, eh, que lacrimógenas, este molotov, eh, estos fueron los primeros días, y hacíamos postas y nos pasábamos el día haciendo cosas, que te mandaban, que ve aquí, que ve allí, pero, eh, se dieron dos reuniones importantes con Juan Miguel Román, que lo he, lo respeto y lo voy a respetar siempre. Eh, Juan Miguel Román, la primera reunión que convoca, convoca a las mujeres, y nunca se me olvida que digo, se acabó aquí, eso era, eso era un sueño, pero, aquí se acabó que ustedes van a lavar planchea a cocinar. En aquella época, Juan Miguel. En aquella época, por eso lo resalto, ustedes tienen, ustedes son militantes de 14 de junio, ustedes tienen que tener otros roles. Se da esa reunión, y al día siguiente se da la otra, donde ya hay asignación de trabajos específicos. Entonces, a mí se me asignó junto con Margarita Cordero, Magali Pineda, a llenar toda la zona de letreros. Eh, con las consignas ya establecidas de armas para el pueblo, retorno a la constitucionalidad, constitucionalidad sin elecciones. todos esos letreros que uno ve en las paredes, tienen la firma de ustedes. Sí, así era. Y además, quiero destacar, nosotros ve, con los años, porque me imagino que ya esas cosas deben haberse borrado, pero con los años nosotras veíamos esos letreros que los escribimos nosotras. Y nos daba como una, te digo, estoy hablando en plural, porque lo compartimos Margarita, Magali, y yo. Y recuerdo, todavía, el 26, la situación de las fuerzas amadas, del ejército, no estaba muy clara. y de la policía. No te me vayas del 26 todavía, que viene el 28 por ahí. el 26, te estoy hablando. Entonces, cuando estábamos nosotras pegando los letreros, se aparece un convoy de policías en la calle Hostos con Padre Vigini. Nosotras, porque nos podían ametrallar, sencillamente, porque la policía todavía no se había decidido si estaba con la revolución o estaba o se mantenía con, entonces, nosotras, sencillamente, nos paralizamos, porque sencillamente, bueno, teníamos muy cerca la muerte, sin ser dramática, esa era la realidad. Pero, por cosas de la vida, quizás no hubieron muy jovencitas, y a lo mejor hasta buenas mozas éramos todas. Entonces, ellos siguieron. Esas fueron esas tareas de él, porque esto es por horas, ¿tú entiendes? Por horas. Entonces, bueno, ahí también se produjo el 25 de abril la designación por el profesor Juan Bosch de, ¿cómo se llama? ¿El que fue presidente provisional? Molina. Molina Oreña. Ya luego los mismos acontecimientos hicieron que Molina Oreña renunciara. Es que pasó todo rápido. Todo rápido, que es muy difícil tú decir. Eso fue el día tal a tal hora. Todo era una cosa tras otra, una tras otra. Bueno, entonces, tú me dices que fue el 28. Espérate, porque en tu casa ha sido siempre una familia de compromiso político, pero hay que saber y siempre la mención de también las mujeres hicieron abrir de Margarita Cordero, cómo las familias de esas niñas que eran ustedes, de esas muchachas adolescentes, reaccionaban ante esa participación, ese compromiso ya en el momento. ¿Había llamado de atención o decía fulanita se escapó y su familia no lo sabe o eso se vio bien? Mira, mi mamá, que como te dije ahorita era activista del 14 de junio, el 25 de, que ya fue el día que yo salí, cuando yo voy saliendo de la casa, mi mamá me dice, ¿y para dónde tú vas? Yo digo, a integrarme a todas estas cosas. Mija, pero tú eres loca, tú eres un muchacho, tú eres un muchacho viejo, me decía, ¿y cómo tú vas a salir de tu casa? Mamá, tú no tienes moral para decirme porque tú eres del 14 de junio y yo voy porque me siento catorcita y además me siento comprometida con esto. Ella hizo silencio, la pobre, porque, ¿qué iba a hacer? Entonces, pero en otros casos hubo gente que se, mujeres que se fueron con oposición de su familia, gente que se fue a escondidas, etcétera. Vinieron de algunos pueblos, ¿verdad? De algunas provincias. Uf, ¿qué te puedo yo decir? La gran mayoría de los combatientes de la revolución vinieron de los pueblos, la gran mayoría. Yo no te puedo calcular, a mí, a veces por boca suelta me pasan cosas, pero cuando yo oigo que saludan personas, comandante fulano, yo dije, pero ahora resulta que hay más comandantes que comandos. La mayoría vino del interior y claro, se perdieron en el anonimato posiblemente. Absolutamente, absolutamente, y posiblemente su regreso a sus provincias de origen les costó muy duro. Claro. Mira, te decía cuando estabas en el 26 que detuviéramos antes del 28 porque el 28 fue el día de la llegada de los americanos y eso tuvo que ser para ustedes estremecedor, cambió el perfil de la revuelta, ¿no? Sí, y ahí te voy a decir cosas. Cuando ocurre esa invasión norteamericana, yo... ¿La imaginaban ustedes o eso no estaba tampoco? Es que éramos muy jóvenes, Carmen, inexpertos, o sea, quizás algunos dirigentes o muchos dirigentes, no lo sé, pero quienes estábamos ahí... Yo tenía 17 años y no son los 17 años de ahora. soñadores... Soñadores, porque hay que saber que el contexto de la época era, bueno, todo era de muchas utopías, de muchos sacrificios, de mucho idealismo. ¿Ya conocías a Mauri, hermana Aristides? Sí, pero no me gustaba porque era muy niño, tenía baby face. la gente cree que yo tenía amores con a Mauri en la revolución. Oíte, Salvador, eso fue una pregunta. Al final, final, por la insistencia. Pues yo le decía, pero usted tiene... Él se ponía dos años de más, pero lo que aparentaba era como 14. Sí, porque era... Entonces, no fue ahí el romance. No, el romance fue ya al final, final de la revolución. Bueno, entonces, cuando esto ocurre, diferentes reacciones. Bueno, el 28 llegan, pero se produce, y ahí voy a decir cosas, hubo respuestas diferentes de la militancia y las direcciones políticas. Ante la inminencia... Ante ya la llegada de la invasión. El 28, realmente, los interventores entran por Jaina, por ahí que entran primero, y no entra la cantidad que terminó con 42 mil marines, mucho más que en Vietnam. Claro que sí. Sí, a este paisito, y a estas 19 cuadras. Entonces, en el 14 de junio, bueno, yo estaba, ahí estaba Margarita Cordero, estaba ahí, estábamos varias, en la calle Cambronal, estábamos ahí, era una casa de un segundo piso. Haciendo trabajo. Haciendo trabajo, o porque además esperamos, yo recuerdo que entre los momentos de ocio, voy a decir entre comillas, tú tenías como siempre algo que leer, una revista, algo, y la cotidianidad, que, que, quien trae la comida, porque es importante, después vamos a hablar de eso, de cómo se organiza. Cómo se organiza, eso fue un pequeño gobierno, pero bien, ya el 29, bueno, el 28 ocurre lo siguiente, aquello fue un espanto, miedo, sorpresa, cuando vieron el portavión, cuando, se dice, llegaron los yanquis, llegaron los yanquis, se rígó, y yo recuerdo, y lo he dicho otras veces, y te lo he dicho a ti, que yo, bueno, tenía miedo, miedo, porque yo dije, y esta vaina, ay, perdonen la expresión, me paro en el balcón, y veo, que viene un grupo, del 14 de junio, entre los que está Euclides Morillo, está Mauri, y otros dirigentes, Euclides Morillo, yo le tuve mucho respeto, y mucho cariño, era un jovencito también, verdad, pero, era menos, era más joven, que nosotros, pero éramos jóvenes, muy jóvenes, los viejos ahí, eran Camaño, José Israel, dos o tres, que tenían, treinta y pico de años, Tony, más que Narciso, pocos, el promedio de edad, de ahí, era veintipico, bueno, Ulises, era un polanco, era como de los viejos, entonces, cuando nosotros vemos, que, ellos están diciendo, no, para adelante, para adelante, hay que enfrentar al invasor, hay que enfrentar al invasor, hay que enfrentar al invasor, yo digo, bueno, como que me dio, un poco de fuerza, pero, en realidad, el veintinueve, que es cuando ellos vienen, realmente, cercándonos, un cerco, que empezó, con la operación limpieza, en la parte norte, ahí, fue real, y efectivamente, donde se combatió, y donde hubo, centenares de muertos. ¿Cómo se enteraban ustedes? ¿Por las emisiones radiales, o porque alguien venía? No, porque alguien venía, yo no recuerdo, deben haber emisiones radiales, porque también, entre otras cosas, y lo hablaré ahorita, nosotros teníamos una pequeña estación, también, y me acuerdo mucho que Fiume Gómez, era quien la dirigía. Bueno, cuando... Aquello de los, de los espejos, para los aviones, eso se decía, por las daños. Sí, bueno, eso fue, el 27, o el 26, entre las cosas, que nos mandaron a hacer, era que pusiéramos, en las azoteas, espejos, para que eso le quitara, le nublara la vista, a los pilotos, que estaban ametrallando, a su población, a mí me cogió, ese ametrallamiento, en el Palacio, de, Nacional. ¿Y por qué estabas, en el Palacio? Tú me dices, buscando qué hacer, porque esos días, eran así, Carmen. Ve al Palacio, ve allí. pero ni el día, yo lo encontramos ahí, mire qué tú hiciste, qué tú sabes, buscando qué hacer. Teníamos muy, y además, era, todavía no había una orientación, así tan, tan firme, tan clara. Entonces, ya, el 29, cuando yo veo, que llegan, que se acercan, esos tanques enormes, de los gringos, y que salían, de la panza, de los tanques, estos soldados, estos marines, pero se veían, como enanitos, por este, esta cosa, por la enormidad del tanque. Enormes, que traían, todos estos tipos, yo sé, Dios, pero, y cómo será, y cómo nosotros, vamos a enfrentar eso. Pero nada, hicimos las tareas, que se nos asignaron. debo decir, que mientras eso, pasaba, parte de la dirección, del 14 de junio, creo que la mayoría, en vez de, responder, o organizarse, o plantearse, las tareas, para enfrentar, esa invasión, decidieron, o algunos, pocos, pero entre ellos, estaba Fidelio, Fidelio de Pradel, estaba, este, Roberto Dubergé, no sé si, Fafa Taveras, bueno, en fin, pero, que yo recuerdo, estaban ellos, ¿por qué? Porque Fidelio de Pradel, me llama, y me dice, ya te digo, que andábamos buscando tareas, que a mí, por la confianza, parece que yo le daba confianza, porque, una tiguerita, que ya habían probado, en diferentes cosas, me han designado, junto con Emma Tavares, eso es el 29, para la academia, para, no, academia no, para que buscáramos, lugares, para que escondiéramos, a la dirección, el 14 de junio, porque había, es una tarea importante, yo no digo, que no sea importante, yo no digo, que no sea importante, yo sé que Lenin, un periodo de su vida, ¿verdad? Pero, yo, personalmente, no puedo hablar, en nombre de otras, entendía, que, en ese momento, la dirección, del 14 de junio, lo que tenía, era que estar haciendo, otra cosa, de juntarse, y ver, cómo enfrentar, la invasión, no, que le buscáramos, lugares, para ello esconderse, porque dijeron, repliegue táctico, ah, porque era para ellos, esconderse, para esconderse, ellos, yo pensaba, que era lugar, yo pensaba, casi en Vietnam, estratégico, para en un momento dado, no, 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 para ellos, un dato muy importante, eso te lo puedo yo asegurar, yo espero que Fidelio tenga la memoria, porque estoy hablando, nos designaron a Emma Tavares, y a mí, entonces, estuvimos, o yo estuve, porque Emma se quedó haciendo eso, a Emma Tavares, digo, con toda la responsabilidad, eso lo he conversado, con Teresita, Fidelio, y en menor medida, Roberto Duerga, le hicieron mucho daño, bueno, daño que ella se permitió, también que le hicieran, es que, había una sobreprotección con ella, porque ella era la heredera de Manolo, y ella no podía hacer nada, porque la podían matar, podía coger riesgo, en la revolución, bueno, parece que, que la convencieron, yo le dije, Emma Tavares, recuerdo que, ese trabajo, oye, yo lo estábamos haciendo, en un edificio, donde estaba la, eh, ¿cómo se llama esto? La Bolívar, bueno, por donde mataron a, a Antonio de la Maza, fue que mataron, estaba la fretería RIT, exactamente, era como una quinta planta, y yo le dije, Emma, párate en el balcón, para que tú veas lo que está pasando, si tú, no, no te vas, yo me voy, yo no voy a seguir haciendo este trabajo, y me fui, y la dejé, y se quedó Emma, ella se quedó, entonces, a partir de ahí, ya, eh, eh, empieza, la, la, que te digo, no, todavía no la, eh, no la academia, porque la academia realmente, se crea en, a principios de julio, pero, a tan tarde se crea la academia, sí, 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 yo, como, como dice la introducción, decía, esto es volver sobre lo mismo, pero, me llama la atención la cantidad de personas preguntando, eso es bueno, eso es positivo, pero sobre la academia, había interés, porque pensaban que la academia, estaba diseñada antes de, pero la academia se hace, en el, en la revolución, en la revolución, la academia surge, porque hubo una serie de fracasos, o sea, como nosotros estábamos reducidos, después que acaban, la operación limpieza, en la parte norte del país, y que ya los compañeros, los que sobrevivieron, hubo muchas muertes, eh, además, de la ciudad, de la ciudad, la parte norte de la ciudad, que era bastante amplia, todos esos, eh, Villa Francisca, Villa Juana, Cristo Rey, una zona bien amplia, pero ahí, las tropas norteamericanas, el ejército, la policía, acabó, eso fue una matanza, indescriptible, entonces, ya no era posible sostenerse ahí, que los compañeros del 14 de junio, que combatieron ahí, que no fueron todos, porque eso también pasó, pero ellos eran de que algunos, que eran comandantes, pero nunca salieron de ahí, eh, bajaron a, a la, bajaron a la, a la zona intramuros, eh, después de eso, estamos hablando, eh, abril, mayo, eh, ¿qué te digo? Eso fue como un periodo, que para mí, fue un poco medio de paz, causa, en lo que, eh, ese estado mayor, al que yo nunca tuve acceso, porque es interesante, también destacar, aún, aún, reconociendo, o afirmando, que las mujeres, eh, fuimos, eh, estuvimos en abril, en calidades subordinadas, porque así fuimos, eh, y no, incluso no importaba, que hiciésemos, eh, eh, tareas, sumamente peligrosas, como por ejemplo, la que me tocó a mí, eh, la que le tocó a otras compañeras, como Cristinita, Brunilda, este, aún, incluso aquellas que participaron en, en, en el combate, no teníamos, eh, acceso, respecto a, a tomas de decisiones. Entonces, de allá viene aquello del machismo-leninismo. Y el pensamiento de Mao. Se me acordó mucho el Gordo Viedo. Mejor recordarlo así, mira, había una logística, ahora que mencionas, lo de decisión y las mujeres, que en una ocasión, Josefina Padilla me dijo, que ella vivió, que es mucho mayor que, que ella vivió el mundo ideal, durante un tiempo. Absolutamente. Por la cooperación, por la solidaridad, y ahí viene el asunto de, de cómo se distribuían la comida, ¿cómo se hacía eso? Lo que te decía ahorita, ahí se fue, eso, esos días, se fue organizando eso, como si fuera un pequeño estado, un pequeño gobierno, de 19 cuadras. Ahí se estableció quién iba a ser, él la responsable, por ejemplo, de, de, de los combustibles, quiénes iban a ser, la responsable de toda la parte que era alimentación, que creo que en la alimentación, bueno, sé que Magali se encargaba de la alimentación, pero era de, de la parte del 14 de junio, que estábamos cerca del comando central del 14 de junio, que por cierto, el, el hotel, Cervantes, no, uno que estaba en, no, estaba en el malecón con estrellita, de unos italianos, ahora no recuerdo el nombre, esa gente se volcó, José del Castillo lo mencionó aquí. Se cocinaba para la revolución, y Magali era la encargada, siempre me acuerdo Magali Afanosa, con todas estas grandes bailas, la encargada de la distribución equitativa de la comida. ¿Y dónde aparecían los insumos? Los insumos aparecían, porque, bueno, el, el despliegue de solidaridad fue inmenso, de todo el interior, todos los días, llegaban camiones, camionetas, llenas de cuanto te puedas imaginar, arroz, plátano, sardina, queso, no sé qué, cuantas cosas, y con eso comíamos, comían todos los, los, los combatientes. No era por saqueo, que eso es importante. No, para nada, para nada. En, en la revolución, y uno de los legados más, más válidos todavía hoy, que tiene la revolución de abril, es la extraordinaria honestidad, con algunas excepciones, con que se manejó, eh, la cosa pública. Señora, en esa zona, estaban todos los bancos, nunca nadie abrió una puerta de un banco, nunca, nunca nadie. Ese era, ese era el centro financiero. Claro, ese era el centro financiero, es que, es que esa zona, era el centro de la ciudad. Entonces, nunca nadie abrió, forzó una puerta, para robarse un dinero. Y, y hubo mucha equidad. No te digo que no hubiesen sus privilegios, porque los hay en todas partes, pero como legado, yo rescato, la inmensa solidaridad, del pueblo, que no estaba combatiendo, pero que sabíamos, que para combatir, la gente tenía que alimentarse. y traían de todo, de todo. Claro, ninguna comida exquisita, yo recuerdo que, yo, el olor a sardina me mataba, porque eso era sardina, sardina, salchichón, eh, mucho arroz, eh, ese tipo de cosas, habichuelas, eh, y había, en los comandos también, habían, eh, personas, que, o, se ponían de voluntaria, o el 14 de junio, o, o el partido que, que era, que tenía control en ese comando, le asignaba, que cocinaran para los combatientes, de ese comando. Mira, aunque usted no lo crea, Sagrada estaba renuente, a venir este 24 de abril, pero no podíamos, dejarlo pasar, y ya se nos acabó el tiempo, llegó el gobierno, que estábamos esperando, pero ahí están las más jóvenes, alucinando, mira, cómo, y eso pasó, muchísimas gracias, Sagrada Bujosa Mieses, para que no se olvide, en este tiempo, tan diferente, tan diferente, y ustedes se quedan, con Esperando el Gobierno, y mañana, será otro día, aquí, gracias. En la Z101, Esperando el Gobierno. ¡Suscríbete al canal!